Hola, ¿cómo están? Buenos días. Voy a hacer una limpia aquí del cuadrito. Voy a podar ya las hortencias porque sus flores ya están muy feitas y eso va a propiciar que salgan más otras hojas. Ya su época de floración ya terminó para lugares como Culiacán. Nomás tienen flores de marzo a junio, más o menos. Y ahorita voy a limpiar todo este cuadrito. Voy a limpiar las juntas de los adoquines y voy a quitar toda esta hierba que está aquí atrás. Y también voy a arreglar un poquito estas dos plantas. La madre las voy a pasar a unas macetas bonitas y voy a arreglar aquí la parte de la ventana. Y voy a hacerlo como... Pues no voy a hablar, simplemente van a ver un poquito de cómo se modifica esto y cómo se va a ver un poquito más limpio y más arreglado. ¿Qué onda? Miren, lo que hice ahorita fue las malamadres. Las tenía en esta maceta que ya está quebrada y muy fea. Y las puse en estas macetitas bonitas que tengo rato que quería hacer algo con ellas. Estas macetas las voy a poner aquí en el filo de la ventana. Y ahorita lo que voy a hacer es estas guías. Esta guía la tenía enredada en la ventana y está muy larga, pero no me gusta cómo se ve así. Entonces lo que voy a hacer es enrollarla en la misma maceta para que de estas protuberancias que son raíces en realidad, crezcan guías. De milagro no se murió esta plantita. Y esta es la raicilla que tenía. Miren, como cemento está esta tierra, entonces voy a echarle de esta que tengo aquí, que es tierra preparada, de las que siempre les hablo. Bueno, esa es la madre, la madre de todos estos hijitos. Y esto, es que está demasiado larga, la voy a ir recortando por partes. Esta es una raíz grande que se va a hacer. Y la voy a enterrar, la voy a enterrar así. Entonces sobre esta ya le voy a echar la tierra para que se termine de cubrir. Y voy a regar para que ya empiece a crecer. Probablemente algunas de estas hojas se sequen, pero le van a salir hojas nuevas. Y con esta voy a hacer lo mismo. Con esta siempre hago eso cuando pasa cierto tiempo. Porque de pronto le crece solamente una guía. Aquí lo que voy a hacer va a ser desamarrar estas guías. Y las voy a cortar. Esto ya lo había hecho antes. Las voy a cortar para ponerlas todas sobre que se vea más frondosa esta parte en lugar de que sean largas las guías. Porque el teléfono yo no lo tengo colgado en mi casa. Entonces me gusta que se vea frondosito de donde sí se pueda apreciar. Miren, esta como creció. Si quieren empezar un jardín o algo así, esta planta es la más fácil de cuidar. Bueno, voy a recortar yo toda esta planta. Siempre le doy este mantenimiento a esta porque de pronto ya crece mucho de algunos lados y las hojas se empiezan a poner amarillas. Y además genera muchas raíces. Entonces trato de desahogar un poco las raíces que se le llegan a formar para que se formen raíces nuevas. Miren, prácticamente toda esta maceta son raíces. Y siempre que la acomodo, siempre le quito las raíces que ya se le formaron para que se le formen raíces nuevas. Porque esta planta es muy raízosa. O sea, es muy, muy, muy fácil que se le formen las raíces. Y es muy fácil propagarla también. Y así quedó. Hay que cuidar que las raíces queden enterradas, pero que las hojas no queden terrosas. Y bueno, ya terminé con estas plantas. Hice esta, esta, esta y esta y esta. Y voy a limpiar aquí la ventana para ponerlas. ¡Gracias! 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 Y bueno, así quedó. Todo esta limpieza y este reacomodo fue simplemente para darle la bienvenida a la nueva integrante de la familia, que es esta preciosa orquídea.